Hola nuevamente, para mí es un gusto saludarlos en Alodoc, el espacio que hemos dedicado para hablar de salud y bienestar, pero también, por supuesto, de temas jurídicos, legales, económicos, temas que nos interesan a todos en el día a día y que son importantes para tomar buenas decisiones. No es un secreto que la pandemia ha traído dificultades económicas para muchos, desempleo o cambio de empleo, o nos hemos tenido que inventar diversas formas de manejar nuestra economía en las casas, digamos que hemos cambiado la manera de ver cómo nos llega el dinero, ese efectivo o ese flujo de caja que tanto necesitamos para nuestros gastos del día a día. Pues existe una herramienta, una especie de salvavidas, que es una especie de soporte que nos da el gobierno para estas situaciones difíciles económicas cuando estamos en insolvencia. Bueno, aquí les contamos de qué se trata en Alodoc. Bienvenidos. Y es que la insolvencia es un estado, digamos, en el que se encuentra alguna persona, precisamente como su palabra lo dice, de insolvencia, de falta de liquidez económica, de dinero. Por eso, para hablar de este tema elegimos un especialista, él es el abogado Romeo Pedrosa, que invitamos para hablar de hoy de este tema, porque es justamente esa persona que nos va a contar en qué consiste esta herramienta, esta especie de salvavidas, que para muchos puede ser la solución a su situación financiera. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por acompañarnos. Gracias, Diana. Buenos días. Gracias por invitarme. Si quieres se puede quitar su tapabocas. Claro, gracias. Para que hablemos más cómodos, además, estamos con el distanciamiento adecuado. Gracias. Bueno, doctor, no es un secreto que la pandemia, por lo menos estos últimos meses o este último año, ha sido duro, no solamente para algunas de las empresas, para algunos de los sectores de la ciudad y el país, sino también para muchas personas naturales, para independientes, para comerciantes, que se han visto una dificultad económica muy grande, precisamente por su falta de empleo, o por toda esta dinámica que nos ha cambiado tanto nuestra manera de llevar las finanzas en nuestros hogares, y es la insolvencia. ¿Qué es insolvencia? ¿Es bancarrota? Para muchas personas puede ser bancarrota. ¿Esto todavía existe y se usa este término? Bueno, primero, Diana, te pido el favor que me digas, Romeo, como me dicen más las personas, para que entremos, pues, en un tema mucho más cordial y que sirva al público como constructivamente. Perfecto, Romeo, está bien. Lo primero que hay que decir es que hay que romper barreras culturales. La quiebra o bancarrota tiene una connotación incómoda, despectiva, denota para muchos fracasos, y eso ha hecho que muchas personas no acudan a mecanismos totalmente actuales de normalización de relaciones. La palabra quiebra es una palabra histórica. Hoy en Colombia no existe la quiebra. Desde el año 1995 no existe la quiebra en Colombia. Existen mecanismos recuperatorios. Existen mecanismos de normalización de relaciones. Existe la promotoría de recuperación de las finanzas. Es decir, el Estado reconoce que la circunstancia de dificultad económica es inherente al ser humano y promueve su recuperación. Entonces, lejos de esas épocas históricas donde era sancionatorio, era un daño reputacional. Hoy estamos en un escenario donde el gobierno, el actual, y el legislador desde hace muchos años vienen promoviendo que la gente reconozca la dificultad económica, que se llama insolvencia, y acuda a nuevos mecanismos. Solamente para hablar de la insolvencia, hoy tenemos, a partir del reconocimiento general de la crisis, tenemos tres nuevas vías para normalizar a la gente en dificultad económica. Entonces, sí, efectivamente la quiebra, vulgarmente, en el argot común, la gente estoy quebrado, estoy en la banca rota, y es algo natural. Pero cuando uno los asesora, les tiene que decir, igual que los médicos que tú entrevistas, todo ser humano se puede enfermar, y hay médicos que lo recuperan. Todo ser económico puede llegar a la crisis, y hay vías legales para recuperarlos o normalizar la relación. Muy bien, entonces, ¿en qué momento se puede declarar una persona insolvente? ¿Qué tiene que pasar? Es muy importante eso. La crisis económica que puede llegar a situación de insolvencia se puede dar en dos escenarios. Lo primero es cuando estás efectivamente en cesación de pagos. Paré de pagar, no soy capaz de seguir pagando, y tengo en mora más de dos obligaciones por más de 90 días. Ese es el reconocido caso de la insolvencia. Pero hoy en día, a partir de ese cambio cultural que hemos manifestado, se dice que puede y debe ser reconocido tempranamente. Y eso es lo que se llama el estado de inminente incapacidad de pago. Cuando tú pierdes el empleo, cuando tu empresa perdió el mejor contrato o la obligaron a cerrar por la cuarentena, así no estés en situación de mora, bien puedes acudir porque estás en inminente incapacidad de pago, que es otra forma, mucho más responsable, mucho más simple de resolver la situación. Que es antes de los 90 días. Antes de los 90 días, inclusive antes de llegar a la mora. ¿Por qué? Porque la ley nos dice que si uno encuentra que dentro de los 12 meses siguientes no va a ser capaz de pagar, puede acudir a una negociación temprana. Y va a ser mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque los bancos están en buena condición, hay un buen relacionamiento, no se ha roto la credibilidad. El problema ya, cuando yo estoy en 120 días de mora, o ya estoy embargado, o ya estoy reportado, es que la recuperación de la confianza va a ser más difícil. Este es un negocio donde en ausencia de dinero, lo que más vale es la confianza. Por eso, entre más temprano se acuda a las vías de normalización, más fácil, menos traumático y más valor va a generar para el deudor y para todo su entorno. Perfecto. Romeo, podríamos decir entonces que cuando una persona se declara insolvente, pues digamos que por esos días de pandemia tenemos esa excusa perfecta y es que la pandemia lo ha cambiado todo. Pero cuando estos casos ocurren por otras circunstancias, ¿podría decirse que es falta de planeación, falta de organización? No, y lo digo de manera rotunda. Por supuesto, habrá escenarios donde estemos en una situación que se pueda responsabilizar al empresario, pero nadie llega a una situación de insolvencia por gusto. Y la realidad es que las causas de una crisis pueden ser de muchos tipos. Podemos llegar a una crisis porque un cliente nuestro incumplió. No, podemos llegar a una crisis si no se es comerciante, si no persona natural, no comerciante, porque perdí el trabajo. No es falta de planeación, perdimos el trabajo. ¿Por qué hay un divorcio? Un divorcio genera la ruptura patrimonial de una familia y hay lugar a una crisis. Entonces, esa parte cultural es muy importante y cada vez hay que reconocer que la buena fe es un principio fundamental en Colombia y siempre debemos partir de que el insolvente no llegó por una decisión propia. Y que además tenemos que verificar muy bien las causas de la crisis sin sesgos hacia la culpabilidad. Es muy importante cuando se asesora a este tipo de situaciones uno decir cuál es la causa, porque esa culpabilidad no me sirve para nada. Yo quiero saber si fue que perdió el trabajo, que perdió a su mejor cliente, que un proveedor le incumplió un contrato. Como tenemos casos, proveedores no nos cumplen con la materia prima del extranjero. Incumplimos el contrato y nos genera una multa. ¿Falta de planeación? No, hechos naturales del mercado. Entonces, quiero ser claro en eso, porque la función de este programa es quitar ese tipo de limitantes. Así como en medicina hay muchos limitantes de consultar al médico, en derecho también, vean. No es algo malo y no sienta culpa. Verifique la causa objetiva y proponga una solución. Eso es lo que buscamos en estos escenarios. Vamos a mirar esos sectores que han sido los más golpeados, sin duda por la pandemia. Estamos hablando del comercio en un primer lugar, de la manufactura, de la construcción, los servicios, el transporte. Definitivamente estos fueron los más golpeados, por lo menos en nuestro país, a raíz de la pandemia. ¿Usted tiene algo que decir? Sí, esos son los gruesos. Pero hay sectores de gran importancia para nuestra ciudad, como el sector del entretenimiento y la restauración, que ya yendo al detalle, hacen parte del comercio, pero el entretenimiento, que nuestra ciudad tiene una vocación de entretenimiento, no solamente genera un impacto para la empresa, sino para todos los empleados que dependen de eso. Esa es una de las problemáticas que tenemos hoy. Las empresas de entretenimiento tienen una situación de insolvencia muy difícil de superar, pero el empleo, a su vez, genera múltiples insolvencias de todos los trabajadores que allí obtienen su ingreso. Es una situación similar, Romeo, a la de los restaurantes, que han tratado de defenderse a punta de sus domicilios, pero que esto les ha significado un 10 o un 15% de sus ingresos, que no alcanzan a cubrir todo, digamos, que la infraestructura y su montaje y su personal, y les ha tocado, digamos, que acudir a esta herramienta que nos ofrece el estado a raíz de su situación de insolvencia. Entonces, hablemos hoy básicamente de esas personas naturales. Listo, usted lo ha dicho, vamos a estudiar las causas de por qué llegó hasta esa situación. ¿Quién es el que determina entonces si sí es aceptado o no? ¿O si sí se puede llevar un proceso a cabo? Las personas naturales, que es los seres humanos como nosotros, no las compañías, pueden ser comerciantes, aquellos que son independientes, aquellos que tienen un negocio propio, o no comerciantes, los que son empleados o los que no son comerciantes en regla general. Los que no son comerciantes pueden ir a un centro de conciliación especializado en insolvencia, que en Medellín hay varios. Todos presentan las pruebas de que están en situación de insolvencia, la mora en dos o más obligaciones, y allí lo admiten. Inmediatamente lo admiten, nadie lo puede ejecutar, nadie puede embargarlo, nadie puede perseguirlo, y se abre una mesa de conciliación con los acreedores. Y en esa mesa se escuchan las soluciones que plantea el deudor y se llegan a acuerdos. ¿Cuál es la clave del éxito en esto? Tener muy bien identificada la causa de la crisis y tener propuestas concretas. ¿Cuál es el inconveniente? Muchas personas llegan sin saber por qué están insolventes, pero lo más grave, sin tener estructurada una solución, y eso rompe cualquier posibilidad de acercamiento. Entonces, centros de conciliación para personas naturales que no sean comerciantes. Que pueden llegar con su propuesta de pago, vea, no tengo en ese momento, pero yo le pago. Esta suma en 12 meses, en 24, en 3 años, sí. Así es. Y pueden renegociar la tasa de interés, pueden pedir un periodo de gracia. No es una cuestión que se dé automáticamente como en otros países, pero con una propuesta seria y concreta recibe la audiencia de conciliación con dos pasos adelante. Muchas veces se encuentra uno en estas audiencias que no llevan propuesta. Solamente cuentan su problema, pero no dicen la causa. Entonces, pasa mucho, por ejemplo, con médicos. Médicos, no por el estatus social que tienen, no llegan a esta situación. Médicos llegan allá, cuentan que perdieron dos o tres contratos, pero no tienen una propuesta de solución. Entonces, la gente le dice, yo sí le quiero ayudar, pero dígame, ¿cómo quiere que le ayude? Esa es la pregunta. No es, ¿cómo me resuelve? ¿Cómo quiere que le ayude? No, déme cinco años. Necesito un año sin pagar capital para poder recobrar mi dinámica empresarial y después cuatro años para pagar. Cuando uno tiene la propuesta concreta, va dos pasos adelante. ¿Y estas agencias son, digamos, las intermediarias entre los bancos, entre todas esas entidades donde se tenga la mora? No, los centros de conciliación son entidades autorizadas por el Estado para resolver conflictos, para dar un espacio de resolución de conflictos. Y aquí está la Cámara de Comercio, están algunas universidades y esas universidades abren esos espacios y son las que tiene la autoridad de admitir y solicitar la suspensión de las ejecuciones. Perfecto, Romeo. Ya volvemos con más de ese tema tan interesante que usted nos está contando y abriendo ese panorama acerca de tanto que podemos hacer ante dificultades económicas y financieras. Ya volvemos a lo docu. Estás viendo a Loto. Volvemos con este tema que elegimos para hoy en Alodoc, es la insolvencia a raíz de la pandemia y Romeo Pedrosa, abogado, nos ha dado un panorama muy amplio acerca de muchas herramientas que podemos tomar en esta dificultad que se nos puede presentar a muchos y que digamos se ha acentuado por lo menos estos últimos meses. ¿Qué le parece, doctor Romeo, si miramos esas inquietudes que mandan algunos de nuestros televidentes y damos respuesta? Claro. Escuchamos. Buenas tardes. Mi nombre es Fausto Upequi. En el marco de la insolvencia, cuando no se llega a un acuerdo con los acreedores, este pasa a la justicia ordinaria. Durante la pandemia, que todos los juzgados estuvieron cerrados y durante más de un año hay procesos que no han tenido avance, ¿estos procesos prescriben o durante cuánto tiempo permanecen vigentes hasta que un juez lo resuelva? Fausto, gracias por esa importante pregunta. Entonces, por un lado, esos casos que están represados un poco por la pandemia y que no han podido ser resueltos. Y por otro lado, qué rico que usted nos contara cuándo un caso no es aceptado o es aprobado. Sí, la pregunta es interesante por dos cosas. Cuando iniciamos un proceso de insolvencia, depende del tipo de proceso que se trate, las ejecuciones que están en la justicia ordinaria pasan, si es ante la superintendencia, al proceso de reorganización. Es decir, los jueces ordinarios pierden competencia y esos procesos se integran a un solo proceso que se llama de reorganización bajo la autoridad de la superintendencia de sociedades para las personas que son comerciantes, que es muy bueno. ¿Por qué? Porque ya no tiene unos 50 procesos ejecutivos, sino un solo proceso donde concurren todos los acreedores a negociar. Si ese proceso de reorganización fracasa, lo que seguiría es la liquidación de los activos, pero no vuelve a la justicia ordinaria. Hay otro tipo de procesos, como el de las personas naturales, que también, si fracasan, dan lugar a la liquidación, que es los activos del insolvente. Si es persona natural, no comerciante, es decir, un consumidor ordinario, quedan a disposición de un juez, pero para liquidarlos. Estamos hablando, en palabras claras, Romeo, de la casa, de un carro. Hacia allá voy. El patrimonio de la persona insolvente es la garantía de sus acreedores. Llamamos los abogados la prenda general de sus acreedores. Si fracasa, todos sus activos se llevaron a liquidación, salvo la vivienda. En el caso de la persona natural, no comerciante, porque esa norma le dio una especial protección a la vivienda. Por eso es muy importante estar bien asesorado o haber consultado bien en entidades como la Personería de Medellín o la misma Cámara de Comercio. No necesariamente es un particular. Saber muy bien que la vivienda tiene una especial protección y hay que acogerse a esos beneficios porque todos tenemos un derecho fundamental a la vivienda. Entonces, no vuelven allá. Y, por el otro lado, mientras se surte el proceso de negociación, los procesos de ejecución no prescriben. No prescriben. Es decir, el paso del tiempo no libera de la deuda. ¿Por qué? Porque sería una ventaja injusta para el deudor. Bueno, pero, Romeo, cuando la persona no tiene nada para liquidar, cuando sus activos son cero, ¿ahí qué pasa? ¿Se le condenan todas sus deudas? Exactamente. Cuando llega el escenario de liquidación, las deudas se pagan con todos los activos que tenga. En el caso de la no comerciante, menos la vivienda. Sí. Si los bienes son insuficientes, los acreedores se pagan y la persona se libera de responsabilidad porque nadie puede estar respondiendo indefinidamente por las deudas. No hay penas que no se terminen. No hay deudas que no se terminen de pagar. Ya es suficiente haber purgado su patrimonio y queda descargado de responsabilidad porque ya hizo su máximo esfuerzo y debe recuperar, que esto es muy importante. Quiero dejar muy claro, la reorganización o reestructuración de la persona no comerciante no protege la economía, protege la dignidad del deudor. Es muy claro en otros países, ¿quién creyera? Estados Unidos. La cuna del capitalismo, que lo que se debe reivindicar en una negociación de pasivos de una persona no comerciante es la dignidad del deudor. Hay que volver a ese sujeto al comercio, al trabajo y a la familia. Entonces, cuando ya entregas tu patrimonio, hay que reivindicar esa dignidad para que esa persona vuelva a ser productiva personal, social y económicamente. Entonces, sí, no tema decirlo con esa claridad. Paga con lo que tiene y lo que no alcanzó a cubrir se extingue. Muy bien. Y en el caso de los procesos que están represados, ¿qué respuesta le damos a favor? Sí, los procesos represados, una vez se presenta la demanda ejecutiva que lo hacen los abogados de cobranza y ya está ante el juez, no prescribe. El juez, lamentablemente, los jueces de Colombia tienen gran congestión y se mantienen los procesos ahí, a la espera de que salgan. Pero si entra el deudor en reorganización, ya tampoco prescribe porque la norma dice mientras se negocia, el tiempo no va a extinguir las obligaciones. Eso es básicamente lo que habría que contestar en esa materia. Bueno, vamos a escuchar la siguiente pregunta y contestamos. Listo. Hola, buenas tardes. Soy Melissa Villa. Quiero saber cuánto cuesta entrar al proceso de insolvencia y cuánto se demoran en dar respuesta. Muchas gracias. Bueno, cada caso es específico, ¿no? ¿Ahorita tiene su tiempo o hay unos tiempos que prescriben? Como hemos dicho, hay muchas vías para entrar al proceso de insolvencia. Dependerá de la vía lo que se demore el proceso. Para las personas naturales que no son comerciantes, usualmente radicamos o presentamos la solicitud ante un centro de conciliación y en un término de dos semanas es admitido y tienen 90 días para llegar a un acuerdo. Ese es relativamente claro, se puede ampliar por unas causales de ley que no voy a exponer, pero ese de la persona natural no comerciante es muy expedito. En el caso de las comerciantes, acudimos a la superintendencia de sociedades y gracias a las medidas que tomó el gobierno, hoy admiten con más rapidez. Estamos hablando también de tres semanas o un mes cuando llega el amparo de la superintendencia, protege al deudor y lo lleva a una negociación que dependiendo del proceso puede durar entre 90 días o un año y medio. Aquellos que sean más simples, estos que se generaron con la pandemia, se están llevando a procesos de negociación de emergencia, que así los llamó la ley. ¿Por qué? Porque entendemos que son circunstanciales. Entonces, estamos llevando a aquellas empresas que necesitan un pequeño ajuste, en 90 días lo negocian. Pero aquellas que tienen una crisis más profunda, más avanzada, se llevan a un proceso de reorganización que depende de la ciudad, pero en Medellín que tenemos la mejor superintendencia del país, muy rigurosa, pero muy diligente, se está demorando un año, algo más de un año, hasta año y medio los más complejos. Son unos tiempos que los que manejamos los temas ya calculamos. Otro tema que plantea la televidente muy importante, los costos, es fundamental. Esto no es gratis y seguramente debe ser costoso o no lo es. Dependerá. La ley quiere hacerlo lo menos costoso posible. Para las personas naturales, no comerciantes, me toca decir la palabra larga, en otros países les dicen consumidores, insolvencia del consumidor, pero aquí le pusimos la palabra larga. Los centros de conciliación tienen una tarifa, una tarifa que será más o menos alta, pero está regulada y la personería a veces presta ese servicio de manera gratuita. Pero entonces el costo ahí sería el que tenga en el centro de conciliación y dependerá de los activos y de los pasivos que tenga, siendo muy justo, porque si es una persona con muchos activos y muchos pasivos, pues tendrá un mayor costo, pero si es una persona con pasivos muy bajos y con activos muy bajos, será más barato. Pero más o menos qué porcentaje, doctor, porque mucha gente que seguramente después de este programa va a acudir a esa asesoría y pues que sepa más o menos a qué atenerse. Lo que pasa es que me da temor calcularlo porque puedo generar una barrera. La verdad es que hay unos que son gratis, para que sea claro. Hay personas que van allá con unas deudas de 50 millones y sin activos y puede ser gratis. Entonces, me gusta más que acudan a los distintos centros de conciliación porque algunos tienen subsidios, porque son universitarios. Y es muy bueno uno saber, hay unos que son públicos, hay unas notarías que tienen el servicio, hay unos que son gremiales, como la Cámara de Comercio y cada uno tiene, algunos tienen un subsidio, otros lo hacen gratuitamente, otros lo hacen por servicio social. En cualquier caso, lo que busca la ley es no generar barreras. Ante la superintendencia de sociedades es gratis, la superintendencia no cobra porque es un juez. Y las dos leyes, tanto la de comerciante como la de no comerciante, le dicen a la gente, no necesita pagar abogado, puede ir el deudor directamente, aunque muchos de ellos prefieren acudir a profesionales que tengan experiencia. Pero cuando es algo sencillo, cuando es temprano, lo pueden hacer directamente, entonces no tienen costo por obligación profesional. Doctor, qué bueno que usted tocó ese punto porque habló de universitarios. Miremos, ¿quiénes pueden acogerse? Hemos hablado de personas naturales como en un aspecto muy amplio, pero finalmente, pues digamos que pueden acogerse las naturales siempre y cuando estén inscritas como comerciantes, las personas jurídicas o las empresas también de carácter privado mixto, las sucursales de sociedades extranjeras y los patrimonios autónomos que cumplen actividades empresariales. Esta última parte no me queda muy clara. ¿A qué nos estamos refiriendo? Ojo que es muy importante. Muy cortico y muy breve. No, es muy importante. Ahí estás refiriendo los comerciantes. Sí. Pero la verdad es que hay otra norma que es el Código General del Proceso que dice los no comerciantes. Aquí estás hablando de empresas, personas naturales que sean comerciantes y estén en cámara, sociedades, fundaciones o patrimonios autónomos que son entre otros las fiducias que conocemos por ejemplo cuando se hace un proyecto inmobiliario y vas a una fiduciaria y tienen un patrimonio autónomo. Pero estos son los comerciantes. Hay otra norma que es el Código General del Proceso que es el que casi ha ocupado nuestra conversación. Exactamente, le hemos dado hoy todo el protagonismo que son esas personas naturales no comerciantes. Exacto, esa está en otra ley que son no comerciantes, no tienen que ser comerciantes, son personas naturales que son empleados, que son amas de casa, que son avalistas de sus hijos y no tienen empresa. Eso es otra norma. Pero inclusive hay entidades públicas porque hay regímenes especiales para cooperativas. Entonces, hay que ser muy claro, la insolvencia es una situación que nos puede llegar en cualquier momento a cualquier sujeto y lo que tenemos que buscar es qué norma y qué vía es la que nos da la ley. Esta es una, pero en realidad la ley quiere que todo el mundo tenga posibilidades de normalizar. Bueno, qué norma y qué vía, ustedes son los encargados de darnos esa luz. Yo le agradezco todo este panorama que nos ha dado con la explicación de ese tema de la insolvencia. Seguramente lo vamos a volver a llamar para hacer una segunda parte de este tema tan interesante y que, digamos, durante este año puede presentarse a raíz de lo que va a demorar todavía la pandemia por estos lados. Así que, gracias por su compañía. Ustedes, por supuesto, también por acompañarnos. Nos vemos con otro tema esta semana en Alasoc. ¡Gracias!